La cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC comenzó este viernes en Bangkok, donde se debatirá sobre la guerra de Ucrania, la crisis energética y el cambio climático, entre otros. Tras cuatro años sin celebrarse de manera presencial, el Foro Económico contará el viernes y el sábado con mandatarios como el presidente chino Xi Jinping, su homólogo francés Emmanuel Macron o la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris. La cumbre arrancó con un discurso de apertura del primer ministro de Tailandia, Prayuth Chanocha, quien preside el Foro de este año. El mandatario pidió cooperación para prevenir la crisis climática en una cumbre en la que Tailandia busca aprobar medidas en favor del desarrollo sostenible. Además, los líderes tratarán de consensuar un comunicado final con medidas contra la inflación entre otros asuntos económicos. El Foro representa alrededor del 60% del PIB mundial y tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre los 21 países miembros. Gracias. Gracias.